¡Suscríbete al canal! ¡Está a la raya! ¡Ganó el 4! ¡Left from 2! Segundo para Blaine Debeck, tercero para la Liga Sensational Grace. Buenas tardes, Mish escapado en punta con ventaja de 4 de 5 cuerpos. Se entró solo a la recta en el segundo. Ember, más uncle. Shockey viene pasando el tercero junto a Mayan de Munga. Nixon Joy atropella para el cuarto lugar, pero se escapa Mish. El de Zafi Joseph Jr. con Teller Gafarión. Y les va a ganar galopando sin tocarlo. ¡Muy fácil! ¡Ganó Mish número 6! Segundo, Mermas Uncle. Tercero, Shockey. Cuarto, Mayan de Munga. Quinto, Nixon Joy. Último para Cosima. ¡Y voy! ¡Ganó Frimpares! La tercera competencia de la tarde. Admiral Trofez está en punta. Se resiste a Sun Family por la parte interna y mejora bastante. Hay press por el centro. Admiral Trofez está adelante con Berrío. Sigue insistiendo Sun Family con Bribohan. ¡Oh, Sun Family! Por dentro reacciona. Vuelve el 4 por Feri. Viene volando el 1, pero les gana el 3 a Sun Family. ¡Ganó Awesome Family! Segundo, High Press. Tercero, Mila Trofez. Cuarto para Redman. Escola de Arte Ruiz. ¡Ganó Frimpares! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!